El plan de asfaltado, dotado con una inversión que supera los 720.000 euros, se desarrolla en varias zonas de Algeciras. En San José Artesano se actuó en las avenidas de Irlanda y España. En el embarcadero se arregló la avenida del Cuerpo Nacional de Policía. En la colonia San Miguel, las calles Ciprés y Dragón. Y en la granja, en Mimosas y Rosario Puerto. Eso es lo que respecta a la zona norte de la ciudad, pero el plan también abarca el sector centro-oeste, que ha permitido asfaltar calles como Príncipes de España y Ramón Puyol, de La Reconquista, Glorieta de la Ave María y conexiones con Virgen del Carmen y Juan Pérez Arriete, calle Francisco Riera, San Bernabé y Oviedo en La Bajadilla, recién finalizada. Y en lo que respecta a la zona sur, se actuó en la calle Pintora Regla Gallego, de La Caña de los Tomates, Lagartijo, Machaquito, Cara Ancha y Pedro Romero, Los Toreros, donantes de sangre en San García y calle Ninfa, en Getares. La delegada de Urbanismo, Jessica Rodríguez, ha explicado que el plan tiene como objeto desarrollar actuaciones de mejora y refuerzo del firme para evitar deterioros en una superficie total de más de 35.000 metros cuadrados. El alcalde ha anunciado además que el consistorio ya está trabajando en un nuevo plan de asfaltado para Algeciras y en otro proyecto de acerado para mejorar la accesibilidad, la seguridad y la comodidad del peatón en diferentes puntos de la ciudad.